Y mis queridos amigos televidentes, para recibir obviamente toda la ufología con un tremendo investigador, el señor Rodrigo Fuenzalía. Bienvenido Rodrigo, ahí está, Fuenzalía, ahí está. Bienvenido, excelente. Mira Rodrigo Fuenzalía. Mira Rodrigo Fuenzalía, que además viene con toda su música de la ufología, viene con toda la contingencia. ¿Cómo estaba esta semana Rodrigo? Bien, bastante bien con algunas cosas que están pasando sobre Santiago, que vamos a analizar. ¿Sobre Santiago? Exactamente, entonces hay que estar como bien atento porque parece que algo se está moviendo sobre nuestros cielos. 40 años de la era moderna de los ovnis. Recordemos que recién, ahora en 24 de junio se cumplieron, perdón, 70 años de la era moderna de los ovnis. Ok. Ahora en julio se cumplen 70 años del mítico incidente Roswell. Ajá. Se relanza en el mes de septiembre la película Encuentro Cercano del Tercer Tipo. Ah, o sea, tienen bastante, bastante actividad. Claro, hay harta actividad, hay un evento también para nuestros amigos y amigas que nos están viendo, invitados por la ilustre Municipalidad de Wynne el día 15 en Centro Cultural de Wynne. A partir de las 15 horas vamos a estar también dictando una conferencia. Me parece espectacular. Un tema nada que ver contigo, ya voy a ir a la contingencia, a los videos que están muy buenos, que solamente una pregunta con una respuesta cortita. Mira, ¿qué explicación le das tú como ufólogo a estas trompetas, estos sonidos que se generan en el cielo? Fíjate que es bien interesante, a mí me ha llamado la atención la uniformidad que hay de repente en ciertos sonidos y los he escuchado en Chile. En Chile específicamente el año pasado, antepasado en Puerto Montt, hay varias grabaciones de distintos puntos del mismo tipo de sonido que uno escucha en varios lugares. La verdad que no tengo una explicación, aparte de descartar los fraudes, porque han habido bastantes que son fraudes, no sé, me da la idea que es algún tipo de vibración como de la Tierra, fenómeno tipo geomagnético, atmosférico, pero es raro, pero es raro porque en algunos se escuchan... A mí me tocó una vez escuchar unos sonidos. ¿En Chile? En Santiago, a las 3 de la mañana. Bueno, se nos cayó un poco la teoría. Yo era como un tren pasando arriba de la casa, verdaderamente... No, es que es verdad, a mi hermano le tocó también en Viña hace dos semanas y me dijo exactamente lo mismo, un avión o un tren pasando sobre la casa. Eso, lo mismo, y en minutos que no se escuchaba nada, así estaba todo, pero de repente... No es lo grabado. No es lo grabado, ¿eh? Sí, no. Bueno, escuchamos más o menos lo mismo el año pasado, pero en San Clemente. Vamos a los videos, mi querido Rodrigo. Bien, vamos a aterrizar en Santiago y esto fue grabado el día jueves de la semana pasada. Tenemos un reporte sobre Santiago de nuestra amiga Caterin Farías que logró grabar algo en pleno centro de Santiago, al lado de la iglesia de San Francisco. Contempla una luz muy alta, vamos a ver a continuación. A plena luz del día. A plena luz del día, observa un objeto, efectivamente, que se va desplazando, me decía, en dirección hacia el norte, iba brillando, destellando luz, un vuelo uniforme. Está muy interesante el video, son realmente dos videos tomados por ella, por su hijo. Lo destacamos porque un incidente, ahí está el objeto, porque un incidente que acontece sobre Santiago, sobre hace tiempo que no teníamos noticias de Santiago, y el objeto va lejano. Lejano, este tipo de videos, y obviamente con todas las tecnologías nuevas, los celulares que andan todos, deberían llegar más reportes, deberían llegar más imágenes. Exactamente, entonces estamos observando el desplazamiento y bien dirección hacia el norte, ella inmediatamente cuando, lo bonito de la tecnología, pasa las cosas y a uno le avisan al tiro. Entonces yo me intenté ubicar, estaba cerca del centro, no vi absolutamente nada. ¿No es la trayectoria de la de otro moto balada? Es probable que sea la trayectoria, pero no era un avión, yo les quedo claro que no se trataba del brillo de un avión, iba en vuelo constante, lo interesante es que esto fue el día jueves, el día jueves, el día sábado tenemos reportes sobre Santiago, dos reportes diferentes también. Se me ocurre hacer inmediatamente una pregunta. Adelante. En base a la dirección, al horario y a lo bonito del día. ¿Puede ser que cuando hay una cordillera nevada, el avistamiento puede ser distinto? ¿Puede ser que se llame la atención? Porque el reflejo de la nieve, me imagino que obviamente da una lube especial la nieve. Un destello. Un destello, da una luminosidad que puede fluir. No se me había ocurrido, aquí está el segundo video, es perfectamente como un destello, como una señal, ahí se nota, ahí la persona ahí logra captar algunos momentos, este es el video del hijo de Caterin, desde el otro sector, pero es interesante porque esto se da sobre Santiago, así que hay que estar atentos, porque hemos recibido muchos reportes del sector de la Florida específicamente. Bueno, es un tema analizar lo de la nieve. Recuerdo, hay casos emblemáticos que se han dado el famoso kilómetro lanzado, este que hubo en el año 79. ¿Sabes por qué? El otro día yo venía manejando y vengo viendo la cordillera, que estaba muy bonita y el día estaba despejado, estaba maravilloso, parece que fue cuando jugó Chile. Y fíjate que se me produce un destello, que dije, ¿qué será eso? Y era el destello de la nieve. Imagínate. O sea, imagínate desde arriba, así que ahí hay un tema a analizar. Imagínate, un tema a analizar. Y el día, efectivamente, la madrugada, ya estamos viendo, aquí están estas fotografías tomadas desde San Bernardo, específicamente hacia la cordillera. Fueron un objeto que destellaba colores verdes, colores azules, muy lejano hacia la cordillera, un color fuerte. Lo más divertido de esto ocurre a las 5 de la madrugada y a las 2 de la madrugada, frente a Santiago, tenemos un video también tomado con las mismas descripciones. Pero estamos San Bernardo, Santiago, distancias bastante siderales. Y esto está lejos, está la segunda fotografía, efectivamente enviada por una amiga periodista. Aquí estamos hablando Santiago, estamos hablando San Bernardo, estamos hablando dos días sucesivos que se están viendo este tipo de fenómenos. Lo interesante es que estamos mencionando, después de ocurridos los hechos, no estamos incitando que estamos enfrente de una oleada, sino que estamos tomando los datos que es necesario informar. Y agrupacionayon.com para los amigos que tengan estos materiales, que estén viendo estas cosas. Viendo estas cosas. Además, esta fotografía de noche es reparecida al video de día de Santiago también. Exactamente. En términos del objeto. Exactamente, en términos de destello de luz. Es muy, muy interesante porque estamos viviendo, ahí está, ahí estamos viviendo dos situaciones en áreas geográficas distantes, distantes, pero que nos hablan de una actividad que hace rato no sabíamos sobre nuestro cielo, sobre Santiago, sobre la zona central. Perfecto. ¿Nos vamos a ir a un video ahora de mayo del 2017? Sí, es interesante este porque este está tomado en mayo de los videos que nos han faltado analizar. Este es un avión siguiendo un par de esferas en los Estados Unidos. Vamos a ver en California, muy interesante. Mira, ahí está la esfera, ahí está el avión, un avión de guerra. Y vamos a ver cómo va siguiendo, efectivamente, ahí está la esfera. Mira, van paralelas, van una detrás, al lado de la otra. Y el avión, a mi entender, un avión de guerra detrás, con las luces de este llante. Tenemos los puntos de referencia. Mira, ahí va el avión detrás, haciéndole seguimiento a la esfera. Realmente, un video buenísimo, sorprendente. Va intentando darle casa a las esferas. Ahora, sería interesante saber la opinión de ese piloto. Lo bueno es que esto fue tomado de manera casual. Muchas veces estas cosas, los actos humanos son actos espontáneos. Nadie sabe que los tipos lo van a grabar. Seguramente esto debe quedar en secreto, etcétera. Pero muy, muy interesante. Mira, el video está espectacular, tiene distintos puntos de referencia. ¿Y este está tomado desde otro avión? No, está tomado desde tierra, con un aparato, con una cámara, con un zoom muy potente, que logró captar esta figura en el cielo. Y mira, está buenísimo. Esto recuerda una cantidad de historias de persecuciones de aviones ovnis que tenemos en la ufología. Ahora, con toda la tecnología, perdón, que te interrumpa, Rodrigo, el avión, me imagino que también va con una cámara. Va con cámara, claro. Y esa cámara, esa cámara es de la NASA, seguramente, o es de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea, y seguramente nadie va a conocer el video. Porque... No se va a dar a conocer ese video. No se va a dar a conocer el video. Si es de la Fuerza Aérea, hasta ahí no más llegamos. Pero, por lo menos, había una persona, un civil, que de tierra logra captar este momento. Perfecto. Vamos a otra toma interesante. Ya, me parece. Esto está tomado con un night shot en la cámara. Ahora, en Julio, mira. Mira, 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 los quietos, mira. ¡Oh! Se detiene, se detiene. Quiebra en 90 grados y acelera. ¡Bum! Realmente sorprendente. Por un cazador de ovnis, vamos a ir viendo esta imagen. Son varias tomas. O sea, hay uno, por una parte, un objeto que pasa a gran velocidad. Ahí, ¡bum! Se retira. Y ahí, otro. ¡Uf! Un segundo. Pero este es espectacular. Porque este mira los movimientos que realiza. Y este se detiene. Se detiene y cambia a ángulo. Eso no lo hace ni un avión, ni un helicóptero, ni un pájaro, nada. Ahí están... Y no entiendo cómo hay gente que dice, no, los abril no existen. ¡Ah! 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 Tira su voz de producción. Pero eso es cierto. A 70 años todavía hay gente que le faltan palos para el puente. De verdad. ¡Oh, no, no! Pero este está impresionante. Este es impresionante. Y ahí hacia arriba. Eso no es animación gráfica. Es tomada con Night Shock. A una velocidad increíble. Eso no es un insecto. Maravilloso. Muchas gracias, Rodrigo, por haber venido a nuestro programa. Ya lo sabe entonces, Contingencia Omni. Y te pueden encontrar a través del Twitter, que es arroba... Aion01 o agrupacionion arroba gmail.com y luego vamos a estar con la página de arriba. ¿Y el evento en Wynn, cuándo es? Wynn, el próximo 15 en el Centro Cultural de Wynn. A partir de las 3 de la tarde estamos con conferencias celebrando los 70 años. Muchas gracias. Gracias, Wynn. Justo a Rodrigo. Mañana vienes con todo el panel cerrando una tremenda semana. Que les vean muy bien. Chao. Nos vemos. Chao.